Grupo Cero Televisión Radio Televisión Grupo Cero presenta Poetas despiertos en acción Para dialogar, preguntar primero Después, escuchar Todo narcisismo es un vicio feo Y ya viejo vicio Más busca en tu espejo al otro Al otro que va contigo Ese tu narcisismo ya no se ve en el espejo Porque es el espejo mismo Sol en Aries Mi ventana está abierta al aire frío Por humor de agua lejana La tarde despierta al río Como otra vez mi atención está del agua cautiva Pero del agua en la viva roca de mi corazón ¿Sabes cuando el agua suena? Si es agua de cumbre o valle De plaza, jardín o huerta Proverbios y cantares Muy bien Busca tu complementario que marcha siempre contigo Y suele ser tu contrario Si vino la primavera Volad a las flores No chupéis, no chupéis cera En mi soledad he visto cosas muy claras Que no son verdad Buenas el agua y la sed Buenas la sombra y el sol La miel de flor de romero La miel de campo sin flor A la vera del camino Hay una fuente de piedra Y un cantarillo de barro Glú, glú Que nadie se lleva Adivina adivinanza ¿Qué quieren decir la fuente? El cantarillo y el agua No busquéis disonancia Porque al fin nada disuena Siempre al sol que tocan Bailan Demos tiempo al tiempo Para que el vaso rebose Hay que llenarlo primero Dijo otra verdad Busca el tú que nunca es tuyo Ni puede serlo jamás No desdeñéis la palabra El mundo es ruidoso y mudo Poetas Solo Dios habla La vera del camino Hay una fuente de piedra Y nunca se puede ¡Qué bueno! Con rever y todo Hora de mi corazón La hora de una esperanza Y una desesperación Poned atención Un corazón solitario No es un corazón Y ahora Muy bien Grupo cero Explica Simplifica Divide Y ama la libertad De pronto De pronto Entró la libertad La libertad no tiene nombre No tiene estatua Y parientes La libertad es feroz La libertad es dedicada La libertad es simplemente ¡La libertad! Desde el centro neurálgico De la Moncloa Poetas despiertos En acción Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Vamos a ver Espera, espera que va Los inocentes vienen a preguntar Los inocentes y los asesinos Se parecen en el brillo de sus miradas Es necesario romper el equilibrio Hay que llamar al orden A las fuerzas del orden Hay que temer de los inocentes Que tienen orden de tirar A matar El enemigo es peligroso Tiene una máquina de crear ilusiones El enemigo es peligroso Tiene una máquina de reproducir ilusiones El enemigo tiene leyes Que reglamentan la acumulación de ilusiones La poesía usará Buen arma contra el enemigo La poesía usará Buen arma contra el enemigo La poesía usará Buen arma contra el enemigo Bravo Los inocentes Lo de los inocentes se llama Los inocentes Guau, maravillosa A ver No quiero hacer correr el pánico entre mis compañeros Con el tiempo Tampoco se necesitan compañeros Cuando todavía dudo Si hay cosas que se deben escribir o no No estoy pensando en la justicia Sino que estoy dudando de mi grandeza Es decir En esos momentos no tengo grandeza El hombre vive aterrorizado Pero de sí mismo Deberé ir perdiendo poco a poco todos los miedos Es hora de comenzar a conversar con la muerte O habrá palabras que sean capaces de producir un cuerpo O no habrá cuerpo La muerte es, para un escritor, un punto y aparte Y si es más que eso El escritor tendrá que psicoanalizarse Algo que ha nacido inexplicablemente Debe permanecer oculto Creciendo entre las sombras Esta vez Jugar será vivir La muerte y los escollos marinos serán el pasado La vieja infancia La familia Todo tiene la obligación de ser alegre y ligero Cuando se viaja rápido Todo es lento Cuando el amor lo tiene la palabra Les habló El amigo invisible Muy bien La voz Escuchamos alguna canción O leo 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 Este libro se llama Poética del exilio Viene de Miguel Oscar Menaza Voy a leer un apartado Que dice Ya sé que son palabras estas palabras Mi único tesoro 1978 La rebelión de los idiotas será De todas las rebeliones la peor Terminarán con el arte Inventarán seguramente alguna máquina que sirva para todo Terminarán haciendo de la majestuosa complejidad del hombre Una sola cosa A los idiotas Todo le da lo mismo Si se tratara de una guerra Queda claro Los idiotas deben morir Ellos piensan lo mismo de nosotros Tengamos cuidado Tal vez se trate del mismo mecanismo Entonces Los idiotas son necesarios No deben morir Y esto toma el carácter de una contradicción Busco entre las edas Entre los géneros parecidos a tu piel La clave del misterio Sé que el hombre padece de todo También de libertad Busco entre las pieles que recuerdan las organzas El porvenir de algún encuentro La violencia de un deseo detenido Busco otra cosa Un hombre capaz de volar Y quiero recordar que la carne No pesa Viene con el hombre Forma parte del bueno Fuimos los que criticamos Y como ejemplo didáctico Una vez debería ser suficiente Estábamos acostumbrados a una vida tranquila Éramos geniales Cada uno un monumento público Cada uno uno mismo Vivíamos, recuerdo, tranquilamente Y cada uno era su propio rey Y cada uno era su propio testigo Y cada uno era poderoso En su propia cárcel Y los seres amados Lo recuerdo Paredes de la celda Estábamos acostumbrados a saber Quién debía vivir Quién debía morir Lo sabíamos todos Éramos idiotas Como ven La guerra Una guerra infernal Contra nosotros mismos La vanguardia no existe Y yo, por mi parte Escucho tangos Obligaciones y derechos Acerca del amor Y vivo un tiempo de esperas Las famosas épocas de transición Donde todos mueren Donde todo el mundo Encuentra su propio silencio Su propia manera de silencio Todo es posible para todos Un verdadero desastre Donde no encuentro el tiempo Y sin embargo Quiero ser escritor Y esto debería ser suficiente Amar Amo lo que se demuestra posible De ser amado El resto no me molesta La maldad El opaco murmullo de la muerte También Son humanos En cuanto a escribir Quiero escribir todo como salga Prosa y poesía Son solo partes De todo lo que soy El dolor de espaldas Es una tensión sexual Desde hace unos días Deseo todo A cada mujer A cada pensamiento Le encuentro un destino Amo, por lo tanto Todos los estilos del humano Mi soledad Es incuestionable Soledad del que sabe Que la soledad No existe Soledad Del que no está solo Toda palabra Es para mí Una nueva palabra Toda mujer Es para mí Una nueva mujer Toda escritura Debe ser, por lo tanto Una nueva escritura El resto Palabras cruzadas Juegos de hombres Solitarios Muy bien ¿Qué libro es? Poética del exilio Ajá Poética del exilio ¿Eh? Que está publicado Hace poco me parece, ¿no? Sí, pero la primera edición Es de Psicoanálisis Del libro 2011 Se publicó este libro Muy bien Ese año fue muy prolífico 2011 Se publicaron Cinco libros Creo que publicó Tres de Psicoanálisis Tres de Psicoanálisis Hacían 50 años Que empezó a escribir Y pues sí, flamenco también Bueno Muy bien ¿Qué viene ahora? La canción La canción Quiero beberme el río Chocar contra las cumbres Y después de fallecer Caer Y al mismo tiempo Levantarme Y volar El gorila tenía razón Pero Josefina Estaba muy contradecida Así Que se quedaron A vivir en Madrid Y Do, re, mi Con vino Con un ojo Josefina Para poder decirme Que con un gorila Se quiere casar Un gorila tranquilo Que no le hablará Que la dejara morir Sona y abandonada Y a el gorila Al volver de trabajar La vio tan pálida Y quieta Que comenzó a llorar Mientras lloraba Quitaba en voz alta Volvamos a la selva Mi muy amada Que en medio de Madrid Nadie lo sabe Ella al poco tiempo Murió de tristeza Y el pobre gorila Algo desorientado Sin saber qué decir Volvió a la selva Sin saber qué decir Volvió a la selva Al entrar en la selva Sintió un escalofrío Un cazador furtivo Y había pegado un tiro Pero en lugar de morir El pobre gorila Pero en lugar de morir Se puso a cantar Me han torturado Y estoy cantando No caben dudas Un hombre soy Mientras lloraba Gritaba en voz alta Volvamos a la selva Mi muy amada Que en medio de Madrid Nadie nos ama No caben dudas 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 Pero en lugar de morir ¿Habéis visto algo de la actualidad? Esta semana Que nosotras ahí Aunque se ven atraída Una cosita de la actualidad Pero ya no probas Bueno, en la actualidad Tenemos la publicación Que Menas ha realizado estos días A tenor de la tic... La presentación La presentación Bueno, bueno Adi... No, ha habido una dimisión En España De una ministra De Sanidad Que ya Menas advirtió Cuando fue su nombramiento En junio En junio De que No había acertado Sánchez Que había cometido dos años Claro, había puesto una ministra Que estaba en contra de la salud Claro En contra de la Organización Mundial De la salud De cuestiones que La Organización Mundial Trabaja para ellas Y así ya se muestra Se mostraba En contra, claro No podía hacer eso Pero parece ser Que la nueva ministra De Sanidad Pero no es por eso Que la han echado No, la han echado No, la han echado Porque la de Sanidad Estaba aprobado por el gobierno Que tuviese en contra En la salud Una ministra de la salud No era ningún problema Hombre, podría ser un error Pero ya El segundo nombramiento Era un mojón Que no es un error Que es una intención Era el primer mojón De Sanidad El segundo mojón Ha sido que Por la polémica De los máster También le ha salpicado A la propia ministra Pero a la primera ¿Por qué le echaron? Por lo del tema del máster Porque parece ser que También le manipularon Las misiones Pero no, sí No estudian Le regalan La doctora Alejandra Hizo una lectura Muy interesante Porque si ahora está de moda Llenarse Como antes Las tetas ¿No? Agrandarse en las tetas Ahora es agrandarse el currículo Pero sin estudiar ¿Eh? Eso No vayan a leer nada Que le pueden transformar La cabeza Pues el doctor Es dinero Claro El doctor Ante el nombramiento De la nueva De la nueva Ministra de Sanidad Y ese titular Que apareció Donde equipara La maternidad subrogada Con el tráfico De órganos Pues el doctor También ahí Salió Y dijo que Que ya hay mucha caca Acumulada Una ministra de salud Que sea una especialista En pobreza Tampoco Tiene mucho que ver ¿No? Digo que tiene una manera De elegir Que es O no hay nadie O no tiene nadie No hay nadie No hay nadie Es una manera de pensar Es una manera de pensar Yo creo que El tráfico de órganos Ya por la enunciación Es una estafa Claro Matan a gente Roban a niños Es gente que desea Tener un hijo Y que busca una manera Claro De tenerlo Que tenga Que además No solo pasa en España Es un fenómeno Que está aconteciendo A nivel mundial Intervienen abogados Interviene una persona Que está dispuesta A alojar ese niño Que en general Es con óvulos Y espermatozoides De los donantes Es decir Que es una relación Bueno Durante un tiempo Consentida Y comercial Pero no me indicó Que lo comercial No es algo pecado No, no es un pecado El pecado es Robar Matar Estafar Engañar Asesinar Bueno O sea Que no Que algo Flau dijo una cosa Muy interesante En la presentación Dijo que Habíamos perdido Teníamos que denunciar Que el poeta Tenía que seguir denunciando Para saber Donde estaba la justicia Porque si no Uno se pierde Con tanta confusión Con tonto Que te montan ahí En los informativos Ya no sabes Lo que es justo De lo que no lo es No, por eso Repetir el pecado Es Porque si no Uno ya no sabe Que es el pecado Lo que te dice Los pedidos Además se lo dicen Todo seguido Parece que es una noticia De la misma noticia Y Todo Con la misma importancia También Pero va a fracasar Todo a esta época Porque que Casado Le pida al presidente Que muestre el currículo Cuando él lo tiene metido En la corte suprema Y no pueden acceder a él Es una barbaridad De un pueblo Muy ignorante Que tenemos Magistrados Y gente Que está en la dirección Muy y malos No solamente ignorantes Venga Digo Corruptos Por eso hay la indicación Que hacía Clemence Lunis De la recomendación De este libro Que hemos presentado El último libro De Don Juan de Nazar Bueno, pasará la presentación Estará en Televisión Grupo Cero Esta semana Ah Porque estrenamos la temporada En Grupo Cero Televisión Muy bien Ya empezamos Ya empezamos Con novedades Y si quieren adquirir el libro Pueden hacerlo a través De la página web www.editorialgrupocero.com O escribiendo un email A actividades Arroba Grupo Cero Punto Info Bueno, muy bien Y yo les voy a leer Un fragmento Del libro De psicoanálisis Freud y Lacan Hablados 2 Muy buen libro Ese también Sí Libro de texto Pero fundamental Para estudiar psicoanálisis Muy importante Aquellas personas Que se dedican A psicoanálisis O a la psicología O que están interesados En comenzar a leerlo La razón Más que patas para arriba Queda en el encuentro Con estas dos ciencias Yo diría Despanzurrada Hecha fragmentos Y es aquí Que el reino De la locura Producto De la estructura Familiar cristiana Como el reino De la pobreza Producto De la estructura Social capitalista Son Se quiera o no La última defensa De un sistema De ideas Que ya se desmoronó En los libros La realidad Si nuestra acción Es transformadora Tarde o temprano Ocurre Y todavía Antes de terminar Quiero decir Que si bien Me hago responsable De todos los desvíos Tanto de las conversaciones Mantenidas Como de los textos Leídos Porque yo Tuve como función Hacer escritura Es decir Dar su materialidad A todo ese trabajo Humano realizado No puedo Aunque quisiera Hacerme responsable De las dimensiones En el contenido De los desvíos Ya que estas dimensiones Y ahora lo digo Claramente No hubiesen podido Producirse Sin el trabajo Grupal Previo al momento De la escritura Y Sin embargo Hay todavía Algo en mí Que me lleva Por instantes Y un instante También Esto da la vida A sentirme El único responsable De todo lo escrito Y hasta darme Lamentables excusas Que hagan Por un instante Y un instante Puede ser Toda la vida Razonable Ese estúpido Sentimiento Que me acerca A Dios Y no sólo Por sentirme El único responsable Sino Y más todavía Por fantasías No resueltas Acerca de la Perdurabilidad De lo escrito Sentimientos No por vergonzosos Menos importantes En la articulación De lo que será O lo que soy De ser Mi vida Que no mencionan Claramente La lucidez Que a veces Me acompaña Una especie De lucidez Afectiva Porque no se trata De ninguna lucidez Capaz de entrar En lo más profundo De los misterios humanos Sino más bien En la misma superficie Que vi ayer Hoy Siento otra cosa Y si siento Una cosa Que nunca sentí Y si anonadado Por ese sentimiento Inesperado Pronuncio Una palabra Que nunca pronuncié Quiere decir entonces Que lo dado Es inmutable Y ya hablaremos En otra oportunidad De ello No eran los sentimientos No eran No eran los sentimientos El odio Puede mitigarse Las guerras Pueden No ser a muerte Qué bueno Muy bien Bueno también Otra noticia Fue la venta De las bombas Este Había sauditas Había sauditas Porque paraban La construcción De cinco goletas Embarcaciones del mar Era el trato Cinco corbetas O goletas Corbetas Contra Cuarenta bombas Que le mandaban Entonces Se quedaban Sin trabajo Los constructores De las De las Poletas Pero este Mandaron Mandaron Las corbetas Sí, claro Al final Mandaron al final Las bombas Que dicen que tienen Una precisión Que no iban a hacer Dani Mandaron la bomba Y tiraron la bomba Y mandaron a no sé cuántos niños ¿Viste? Aquí recuerdo Las palabras que decía Olga de Lucía En el programa Ellas Que verán Próximamente Hablando de De ese nuevo gobierno O ese gobierno femenino De Finlandia Donde han hecho negocio De la cultura Y de la salud Es decir Que también nos engañan Haciendo creer Que hay que darle trabajo A la gente Y que es lícito Que solo con el negocio No importa con qué medio Exactamente No, si es que además Aquí en España Cada vez se va reduciendo Más la producción La fábrica La producción de materiales Y lo único que va quedando Es el negocio de las armas Las fábricas de armas Que ahora es lo que más producimos Si, el negocio Para unos pocos Y la mayoría De la población española Trabaja en servicios De una manera miserable Y con pocas perspectivas De funcionar Eso además Lo sostiene el Estado Bueno, entonces Bueno, que hay otras opciones Que también los ciudadanos Como decíamos antes Tenemos que Recordar Cuáles son los criterios De justicia De igual Porque si no Nos creemos Que justo Que un gobierno Que se llama socialista Pueda promover Un negocio así Porque hace bien A los trabajadores Y no hace bien A ningún trabajador Bueno, no hay que discutir El socialismo Profundamente Profundamente Actual Este sí El socialismo Sí, no Es que Socialismo Socialismo Yo escuché hoy Un gobierno Que rechaza La psicoanálisis Y la teoría del valor Y el marxismo Que socialista Puede ser Además es que estamos en guerra Porque a Cuba no le venden armas A Corea del Norte No le venden armas A Irán no le venden armas Se la venden a Arabia Saudita O sea, estamos en un bando Estamos fabricando Para uno de ahí una guerra Y estamos fabricando armas Para uno de los bandos Pero viene de Aznar ¿No? Esta hechazita Sí No sé De Franco Bueno Además la venta de armas Está ligada con el narcotráfico Que es la otra potencia Lo laboratorio Perdón Pero a Cuba no le venden nada Es un país súper pacífico Que solo se defiende Nunca atacan a nadie Y a la vez ahorita Se quiere vender No, claro Es justo también un país De los más opresores Con la mujer ¿No? Bueno, Arabia Saudí Sí, total Todos los árabes Se llevan mal con Arabia Saudí A pesar de que Arabia Saudí Ha vinieron todos los años A todos los países árabes Ajá Pero los países árabes Se llevan fatal con ellos No nos quieren ni ver Porque dicen ¿Dónde durmieron los americanos Cuando iban a bombardear Irak? ¿A dónde dormían? En Arabia Saudí Claro Y los árabes no nos quieren ni ver Son amigos de Estados Unidos Claro Y son amigos del rey, ¿no? No sé, cuando sale el rey Bueno, el rey es amigo un poco De todo el mundo Que se vea El rey, no sé Bueno, menos de Chávez No, pero al final se reconcilió, ¿eh? Sí Sí, el rey con Chávez Luego hicieron las paces Bueno, y que en actualidad haya solo guerra Guerra, corrupción en el gobierno Eso es lo que nos dicen, ¿no? Lo bastante es eso Claro, no hablan de... Máster, yo te enseño Alguien tiene el máster más grande Eso, a ver, ¿quién lo tiene más grande? Yo te muestro Móstrame, mostrame Yo digo que no falta de inteligencia total Porque en China están tomando muchas iniciativas Donde están construyendo Bueno, he visto No sé, digo, esa información que circula Que es construir un montón de bosques ¿En China? En China Construyen el bosque Bueno, pero que van en el exterior también a construir bosques Y en el pueblo se replantan Y se replantan Claro Y están haciendo una labor así, alucinante Digo, porque tendríamos que ver A lo mejor no tenemos que ir a la China próximamente Bueno, pero el primer de ellos algo seguro que... Porque son la primera potencia mundial A veces hacen cosas interesantes para el planeta, ¿no? Para destruir... Y están trabajando con la energía solar Y no sé cuántas plantas pusieron de energía solar Para que la gente aproveche la energía del sol Y acá te quieren cobrar un impuesto No se han metido en ninguna guerra Y además se han ido a África a comerciar A negociar con los países de África A comprar Bueno, aquí para la próxima di una canción en Chico Que hay que empezar a hacer ¡Ay! ¿Tú estás hablando de las clases de Chino? Que sabes, yo no soy el verdad ¡Eh! 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 ¡La academia de Nis! ¡Que sí, que sí! Que se puede aprender Chino Que si alguien quiere aprender Chino Clemón Slonís ¡Hace así! ¡Hace así! ¡Hace así! ¡Hace así! ¡Hace todo! De hecho le he asistido a unas clases por televisión Donde me explican algunas palabras Tienes que decir Ni hao Ni hao Ni hao Ni hao ma Ni hao ma Jesús, ¿qué tal estás? Ah ¿Qué pasa ha empezado eso? Yo sé otra frase, pero es en otro idioma En el guaraní Que dice Neporar y los Jaiju Neporar y los Jaiju Neporar y los Jaiju Porque sos linda, te quiero ¡Oh! ¡Ah! 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 Bueno, y este viernes celebramos su super cumpleaños, ¿no? ¡Esta! ¡Ah! 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 Con danza de fiesta incumplida, celebramos el... ¡Ensayamos! ...concentro de cumpleaños de Norma Mendazos Oye, lo transmitiremos en directo Y el 78 de Miguel Oscar Mendazos ¿Lo transmitiremos? No sé, no sé Pero lo grabaremos y lo pondremos en el grupo cero televisión Eso, eso Eso es Ábalo Oja, por favor Que nos excitamos aquí A ver, un soneto de amenaza Empecinado poeta de todo lo que nace y sobrevive Empecinado poeta de todo lo que nace y sobrevive Quiero cantar estos amores que surgen de mi pecho Sortilegios, amores como furias desatadas del alma Tenues, suaves amores, anunciando desbastador futuro Poner en movimiento la antigua fiereza de la tierra Imprimir movimientos a una vida que jamás ocurrió Romper con mi compás el vientre de la montaña negra Hacer que el universo todo se mueva entre mis manos Palabras con luz propia Eso quiero cantar Palabras como manos en el rostro del alba Palabras como piedras caídas para siempre Empecinado poeta de todo lo que muere En universo, manos, furia de la tierra No doy, no entrego nada Canto para mí Muy bien Aquí nos dice un amigo Me siento entre ninfas Hermosas todas y bella canción Víctor Hugo Fernández Julia Camara, saludos para todos desde Venezuela Patricia Verbo, saludo Romina R. Silva, saludos poetas desde Lobos, Buenos Aires, Argentina Víctor Hugo, saludos desde Costa Rica Saludos a todos A todos Muy bien, amigos americanos Sí, hola Hola, América Qué bueno Yo soy de una larga condena Porque la palabra no otorga libertad Digo huella y huella se hace carne en mí Aguas con el tiempo dolores del amor Huella, te digo, y existen los caminos Huella de mí, y al menos en soledad Algún sendero, algo habré conocido Algún paso habré dado al comenzar Huella de la Huelva Huella de la Huelva Huella de la Huelva Anuncia que el sueño terminó Que viene el universo La mujer y el hombre Que el mundo todo viene Para hacer poesía Y la vida ahí Viene la vida que se termina Vivo árbol y el verde forja Toda mi realidad Verde al corazón de las mujeres ancianas Con el centro de mi amada La esperada perdida que brilla en el silencio Y cae hasta llegar su verdad de musgo Verde que tiene para que el mundo Se piense florecido, húmedo e inquietante Verde de amor muriendo sobre la hierba ¡Bravo! Muy bien Romina nos dice, están geniales Abrazo que cruza el océano Sí, están geniales, dice Romina Si no te veas negras, imagina de qué océano Sí, 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 he traído, he traído Bueno, he traído no es gran cosa, digo Digo que no, no pillo ¿Por qué? Algo va a ser de mal No, es que... ¿Están leyendo un poema? No, no, no Vale No, no Entonces voy a leer los diálogos Los dos últimos diálogos del libro Casi una autobiografía de casi un premio Nobel Es el diálogo 6 Interlocutor 2 Es una conversación entre el interlocutor 2 y el protagonista Empieza el interlocutor 2 Déjese de joder y dígame de una vez qué hace Protagonista ¿Y usted qué se imagina? ¿Acaso que posee una pija enorme y en erección permanente? Interlocutor 2 A lo mejor estudió mucho a las mujeres y ahora algo las comprende Protagonista Mire, chaval, no se hagan ilusiones Interlocutor 2 No soy ningún chaval y no veo por qué no me voy a ilusionar Protagonista Las ilusiones son buenas A veces tener ilusiones da energías Pero yo de la mujer aprendí una sola cosa Interlocutor 2 Me la dice por favor Protagonista Ningún hombre podrá comprender nunca a ninguna mujer Interlocutor 2 Que existan tantas mujeres a su alrededor Y creo que la mayoría están enamoradas de su persona Protagonista Esta vez acertó plenamente Están a mi lado y me aman y me aman ¿Quieres saber por qué? Y aman Y me aman y aman ¿Quieres saber por qué? Interlocutor 2 Una explicación por favor Protagonista Nada de por favor Yo le contesto Y usted me paga Un millón quinientas mil euros Interlocutor 2 Ya se lo había dicho Eso está hecho Protagonista camina como nervioso De un lado al otro Interlocutor 2 No me diga que se puso nervioso Por eso es Protagonista El dinero es poco Y lo que le tengo que decir Es una tontería Si estuviera nervioso Eso no serían los meticos Interlocutor 2 ¿Puede decirme entonces por qué camina de un lado para otro? Protagonista Hago ejercicio entre las conversaciones Por eso Por consejo médico Los músculos se relajan Y el pensamiento fluye con mayor recesión y velocidad Interlocutor 2 Reconozco que los ejercicios me ponen a mí un poco nervioso Se produce Diálogo 7 Es una conversación entre la mujer del interlocutor 2 Y el interlocutor 2 Empieza la mujer Te noto muy preocupado querido ¿Te pasa algo? Interlocutor 2 Algo preocupado estoy Cada vez que hablo con el protagonista Algo pierdo Algo tengo que cambiar Mujer A él no le interesan esas cosas Interlocutor 2 Sí, ya lo sé El problema es mío Que al darme cuenta de su grandeza No lo acepto Mujer ¿Envidia o celos? Interlocutor 2 Bueno, pienso que las dos cosas Envidio Envidia por su obra Que no podré alcanzar Y celos Porque cada vez que aparece una mujer Me quedo solo Mujer Mira querido Yo no tengo pensado acostarme con ese fanfarrón Así que si alguien de la familia Se tiene que acostar con él Te toca a ti Interlocutor 2 Querida, querida Tranquilízate Que no es para tanto Los celos y la envidia Se hablan Pero no deben hacerse Mujer Hablar A mí me gusta mucho Nunca entendí por qué Con ser Conversamos tan poco Que para Don Caná ¿Qué pasa? De que Me gusta mucho Pero que no hablamos No hablamos Bueno A mí me gustaría que cantásemos el himno Este que empezamos a cantar Y que produjo la emoción de censura Pero que me parece que hay que volver a recordar ese himno Bueno, bueno De acuerdo De acuerdo Aceptamos A ver, ¿cómo era? Pero no tenemos el libro Si tenemos el libro A ver ¿Qué era? El carnaval de la... Elena lo pilla en el móvil Sí, me había dirigido a las invitaciones A ver ¿Sos vos invito a la 25? Sí ¿Cómo? Me han restringido las invitaciones A ver Ah, bueno Lo mando al móvil ¿Eh? ¿Qué mando al móvil? ¿De Facebook? Sí Bueno, pero ¿por qué estás abusando? Venga, venga ¿Cómo era? Cuando abusas Facebook te lo dice Es que por favor envío a todos O sea, hago así un paso Y voy a enviarlo a lanzar Yo sí, yo se lo envío a todo el mundo Joder, es que envía... Se tardó un montón Pero no hay uno que dice enviar a todos, ¿no? No, tienes que ir uno por uno Yo paso Facebook, enviar a todos Bueno ¿Estamos conectados? Sí Estamos esperando la letra ¿Y a ti? ¿Y a ti? Y entonces la letra ¿Te ha penalizado también a ti? Sí A mí me penaliza muchas veces Más 525 ¿Y te lo ponen para siempre o un tiempo? No, un tiempo tienes que hacerlo Cambiar la contraseña y no sé qué ¿Ah? La contraseña Esta tabla 2004, madre Venga, vamos Aquí Carnaval 2004, madre Buena la música Somos la tercera ¿Cuál es? La primera La primera Somos la tercera Somos la tercera edad Y queremos reventar De una vez para siempre El régimen militar Que nos están preparando Para vivir la vejez Que nos están preparando Para vivir la vejez Hemos descubierto Hemos descubierto Que nos quieren liquidar No tanto porque nos odien Sino porque no habrá pan Queremos hacer saber A los señores ministros Que el pan ya hemos conseguido Y es por eso que venimos Para pedir Para pedir, para pedir, para pedir libertad Para pedir, para pedir, para pedir libertad Libertad sobre los árboles En lo alto de las olas En lo alto de las olas Libertad bajo los pies De una dedicada tarde Libertad para el amor Hasta los ciento cuarenta Y jubilación queremos Después de cumplir los cien Señores del gobierno Y juventud adorada Escuchad al viejo gris Que os dirá una verdad Si no nos dan pelota Y la vejez no mejora En menos de quince años Tomaremos el poder El dinero de defensa Irá todo a la salud Y para la educación Cobraremos un impuesto A todos los ciudadanos Hasta que cumplan cien años Y si alguien me pregunta ¿Quién mirará la frontera? Cuando venga el invasor Cuando venga el invasor Cuando venga el invasor Pondremos en la frontera Un cantor y sus amores Que canzucando podrán Con los perros invasores Lejaremos funcionando La cárcel y los auspicios Para que dejen entrar A los actuales ministros Con el precio a la cabeza Y su delirio especial Que crece con firmeza Que el mundo le pertenece Y que puede hacerlo todo Casado con Don Altran No, no, no Esta vez no pasará A la vez es nunca más Un goce le quitará Y dentro de dos mil años El mundo reconocerá Que estos viejos gozadores Salvaron la humanidad Vieron de comer al pobre Educaron a los niños Su lugar a las mujeres Y los viejos al poder Pondremos los cuadros En el supermercado Y los museos serán Las escuelas del estado Todo el mundo estudiará Pintura y declamación Para que los ciudadanos Decoren su habitación Y cantando una opereta Y cantando una opereta O cargoneando una bota Podremos tocar un tango Y llorar con el violín Dejaremos que los amantes Inventen sus propias leyes Para convivir mejor Para conquistir mejor Si no pueden siquiera Respetar su propia ley Respetar su propia ley Cortaremos el suministro De tanta libertad Y nos enviar Y nos enviaremos A la primera escolaridad Para ver si esta vez Podemos enseñar A hombres y mujeres Tienes a vivir Un poco más Como más ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Por qué? ¿Entonces actualidad? ¡O! Bueno, tenemos la gente Empiezan ya las clases Esta semana Empiezan los seminarios ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! Se acabó el verano Hay que estudiar Así que Hay que trabajar Bueno, ya trabajamos Así que Aquellos de ustedes Que todavía No se hayan matriculado Y quieren cursar Formación Psicoanalítica Entren en www.grupocero.org Elijan el seminario Y contacten con la escuela Ya saben que Todos los seminarios Se pueden realizar Online Este viernes Tenemos a la mañana Un taller Para abordar El estrés post-vacacional Sí, sí El conocido como Síndrome de depresión Post-vacacional Post-parto Post-parto De las vacaciones Sí, este viernes Será de 10 a 11 de la mañana Y vamos a ver Qué implicaciones tiene Este síndrome Qué impacto tienen Las empresas Cuando los trabajadores Padecen De esa tristeza Y de esa melancolía Cuando vuelven De las vacaciones Es decir, un taller Gratuito Que pueden realizar A las 10 de la mañana El viernes 21 Aquí en Madrid En la escuela de Psicoanálisis Grupo 0 O que pueden realizar online Ya saben que Entrando en la agenda De la escuela Ahí pueden Pinchar el enlace Y darse de alta En la plataforma Y el día Del taller Reciben un email Para acceder A la clase online O pueden verlo también En diferido Así que tienen Todas las facilidades Ustedes tienen que hacer algo Por su parte A la noche Nos vamos de fiesta Ese súper cumpleaños De los hermanos Amenaza Enorme amenaza Enorme amenaza Que cumple Los primeros 80 años Del Grupo 0 ¡Ay! ¡Qué guapa esta! Y Miguel Oscar Amenaza Que cumple 78 años Así que nos vamos de fiesta Ya lo verán El vídeo En Grupo 0 Televisión Y esta semana Como dijimos antes Estrenamos Nuevos programas Ellas Conversaciones diversas La tertulia de mujeres De Grupo 0 Televisión El miércoles A las 10 de la noche El martes A las 10 Vuelve los cuentos De Norma Ajá Tenemos poesía Más poesía El jueves a las 10 Que esta vez tenemos Al Cristán Sará Cristán Sará Y Antonia López Como poesía Y bueno Tenemos cine Tenemos flamenco Tango y poesía Conferencia de psicoanálisis Recitales poéticos Conciertos Muchas cosas Y recordamos Que aquellos interesados En matricularse En el curso En esta temporada 2018-2019 Para estudiar psicoanálisis Pueden hacerlo A través Llamando al teléfono 91-758-1940 O escribiendo al email Actividades Arroba Grupo 0.info Comienza El curso de psicoanálisis Y a quien va dedicado Este Psicoanálisis Quienes son Los que pueden Va dedicado a ti Ah Muy bien Muy bien Todos pueden estudiar psicoanálisis Y todos pueden psicoanalizar No hace falta estar enfermo Es un pensamiento científico Del que se desprende un método Que además Produce autoconocimiento Y transformación Y cura Bastantes enfermedades Así que bueno No espere a boludear Inicie su tratamiento psicoanalítico Comience a estudiar Y póngase al día Para estar así Y sin medicamentos Eso 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 Y bueno Nos tenemos que ir ¿no? Nos tenemos que ir Vámonos Vámonos Es eso Es eso Es eso Divina porquería Que todo el mundo quisiera controlar Es eso Es eso Es eso Humana cosa Que cada tanto aflora Y grita enloquecido De ciega libertad Y se abalanza y toca Y en todo lo que toca Que el hirio y fuego El hirio y fuego Tan sanes que con paz Que viene de desborda Te atas, te hace borda Que ningún amor podrá Con esa piel Desatará A la que solo interesa ser Tu amante y tu patrón El sexo El sexo El sexo Divina porquería Que todo el mundo quisiera controlar El sexo El sexo Divina porquería Que todo el mundo quisiera controlar 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 Chao Vámonos 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 Gracias, Ana.